Arre viejo, en el corrido de soy Manuel y fierro pa' michoacano, oiga ¡Ja, ja, viejo! Manuel de sangre caliente y mi línea se respeta Enfilado me han de ver con mi gente y metralleta Zamora como apellido, la sangre la traigo inquieta Se belitan las caravanas con la cabeza rapada Son varias las armas largas, al igual que las blindadas Y el que ande de mamoncito se lo carga la chingada La muerte de mi cachorro, como me pesa de vera Aquí traigo acompañante, que es la mera justiciera Por el daño que me hicieron van a sobrar a la vera En un carro deportivo y a un lado traigo el cuernito Y en el cinto acomodada, la que trae el caballito La traigo con varias placas y también con dos, tres discos Para contarles mi vida, no me basta este momento Porque traigo con dos, tres discos Porque traigo varias chingas, que no piensen que es un juego Les digo que no le piquen, porque también soy violento En un ranchito lejano, se oyen cacarean los cuernos Anda puro en chamucado, con aparato moderno Soy Manuel Yacán, el hombre, los espero en el infierno Y arroviajón